Antes de empezar este vídeo quisiera hacer dos aclaraciones, la primera es que este vídeo está inspirado por el Mystery Makeup Monday de Bailey Sarian y también de la serie en el canal de Robert Welsh que se llama Ghost Stories and Makeup y lo segundo que les quería comentar es que, perdónenme amigos, la base me quedó demasiado blanca Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Sofía El vídeo de hoy lo tenía planeado de una forma diferente, la idea era maquillarme con ustedes mientras les contaba un caso misterioso de Colombia y pues el maquillaje era relacionado con Halloween porque estamos en octubre o no sé si este lo vaya a subir el domingo y ya sea noviembre pero déjenme decirles que el audio del vídeo se dañó porque esto ya lo había grabado, se dañó, se escuchaba súper feo en una gran porción del vídeo entonces voy a volver a contarles esta historia pero me voy a estar maquillando de una forma normal porque hoy me tengo que tomar unas fotos que no tienen que ver con Halloween Hoy vamos a estar hablando del Hotel del Salto de Tequendama que está ubicado en Suarza, Cundinamarca Lo primero que encontré sobre este lugar es que en este territorio hay una leyenda de cómo se creó el pueblo muisca que es el que residía en esa área hay una leyenda que dice que un hombre y una mujer tuvieron muchos hijos y que estos hijos fueron los encargados de poblar este territorio tengan en cuenta que esto es una leyenda porque dicen que esta pareja, que este hombre y esta mujer de hecho eran madre e hijo y que además de eso surgieron del agua además de poblar los alrededores de esta zona también les enseñaron a venerar el agua y a vivir como en mucha paz y armonía muchos años después dicen que apareció un hombre llamado Bochica les enseñó a los muiscas a cultivar, a trabajar el algodón y a tejer sin embargo este hombre tenía una esposa que según dicen tenía un repudio escondido hacia los indígenas y que ella fue la encargada de llevar a esa población cosas como el embriaguez, la lujuria, el libertinaje y que además de eso también hizo algún tipo de maleficio en esa zona y echándole la culpa a las mujeres desde tiempos inmemorables en épocas de la colonia dicen que esta era una zona como muy famosa había muchas personas que la visitaban con frecuencia, que daban paseos, que estudiaban la vegetación que se presenta en este lugar en 1801 Alexander von Humboldt estimó que la caída de esta cascada tiene aproximadamente 177 metros y en otro lugar encontré que uno tarda aproximadamente 6 segundos en caer al inicio del siglo XX el presidente Pedro Nelo Espina ordenó que se construyera la estación sur del ferrocarril ahí en el salto esta construcción terminó siendo una casona de 1470 metros cuadrados con 5 pisos y una habitación especial para el presidente pero que nunca pudo llegar a conocer porque falleció antes de que todo se inaugurara el contorno más rudo de esta vida, no se preocupen, lo voy a difuminar este hotel contaba con 12 habitaciones, tenía salones de baile, tenía restaurantes, tenía bares y hasta 1940 aproximadamente fue un lugar muy importante para el turismo dicen que este era un lugar donde personas muy fancies iban literalmente a bailar a tomarse fotos con el salto de fondo sin embargo a mediados del siglo XX debido a la violencia política que se estaba presentando en el país el hotel dejó de ser tan visitado, los turistas dejaron de ir y empezó a funcionar solamente como un restaurante entre 1950 y 1980 además de eso la contaminación en el río Bogotá empezó a producir olores muy desagradables y esa fue otra de las razones por las cuales el hotel dejó de funcionar y dejó de ser un lugar tan importante y tan visitado a finales del siglo XIX y a comienzos del siglo XX hubo muchos casos de personas que decidían quitarse la vida en este lugar esto dio pie a muchas historias relacionadas con apariciones, presencias, fantasmas lo cual llevó a muchos ciudadanos a prenderle fuego a este hotel en 1986 dicen de hecho que hubo un promedio de una muerte al día y que por esta misma razón decidieron ponerle un vigilante al hotel este tipo de casos se siguen presentando en la actualidad en menor medida muchos dicen que la razón por la cual las personas escogen este lugar para cometer su... es porque es una muerte segura y porque la corriente del agua se llevaría el cuerpo y lo hace casi imposible de recuperar pero hay muchas otras personas que creen que este lugar tiene cierto tipo de energía que presenta cierto tipo de algo de presencias que hace y lleva a la gente a tirarse o a caerse incluso acá viene uno de los datos más perturbadores y no tiene nada que ver con lo paranormal y es que habían muchas personas, muchos periodistas que frecuentaban este hotel para ver si encontraban a alguna persona que fuera a cometer su... y para poder entrevistarlos o para poder recuperar alguna de las notas que dejaban porque eso era una práctica muy normal muchas personas antes de tirarse dejaban una nota explicando la razón por la cual decidieron quitarse la vida según cuenta el escritor colombiano Felipe González Toledo en su libro 20 crónicas policiacas un ejemplo de esto es el caso de Adolfo Neuta quien vendía crónicas para el medio local El Tiempo y de Carlina Garibello quien se las vendía a la competencia El Espectador en esa puja por buscar quién obtendría el mejor artículo en donde trataban de conseguir antes que el otro a usted para entrevistarlo rodaron hasta el vacío cuando quisieron agarrar la carta de una persona que se había arrojado caso ocurrido en 1963 por este tipo de casos es que muchas personas que viven alrededor aseguran que este lugar está maldito que tiene algún tipo de energía que provoca muertes inesperadas debido a la gran cantidad de muertes que se presentaron en este lugar las personas empezaron a llamar esta caída como la laguna de los muertos no solamente esto sino que también hay una piedra en específico que le dicen la piedra de los suizados porque siempre escogen la misma piedra en el mismo lugar tus problemas tienen solución el Señor Jesucristo te dice yo soy el camino, la verdad y la vida esto obviamente con el fin de que la gente no se tirara de este lugar el nombre laguna de los muertos se le dio debido a la gran cantidad de cuerpos que han quedado en el agua de este lugar como les mencioné anteriormente es muy difícil encontrar el cuerpo de una persona que ha caído acá por eso muchas de las familias ni siquiera intentan rescatar el cuerpo de su familiar la persona que falleció sin embargo no es imposible ya que hubo un caso en el cual unos taxistas consiguieron a uno de sus compañeros de trabajo lo reconocieron por la ropa que tenía aunque otras fuentes dicen que el cuerpo solamente tenía una media o que estaba desnudo y en este caso en específico una de las personas que estuvo buscando el cuerpo de su compañero o sea una de los taxistas estuvo a punto de lanzarse también muchas veces por esto también muchas personas comparan esta zona este lugar al bosque de los suicidios en Japón este lugar sigue funcionando como un museo todavía hay trabajadores que tienen historias con respecto a este lugar y también hay personas que visitan este lugar esperando ver o encontrar algo por eso hay muchos testimonios y muchas personas que afirman que la piedra de los suicidas los llama y cuando hay alguien cerca a veces da vértigo o se les cae algo o algo pasa en esta piedra encontré una historia que dice que un grupo de amigos quiso acampar en este lugar y que en la noche una de las personas que estaba en ese grupo empezó a escuchar voces que le decían que los ayudara y le preguntó a sus amigos si no escuchaban las voces todas las personas respondieron que no y ella dijo que los tenía que ayudar salió de donde estaban acampando y se tiró por cierto perdón si escuchan golpes en el fondo esto ya lo he dicho en otros videos pero están haciendo unas remodelaciones unas construcciones cerca donde yo vivo o sea al lado literal no hay hora en la que me estén martillando todos los días es así entonces perdón si escuchan algo de eso una de las explicaciones que tienen para este tipo de sucesos es que los espíritus de las personas que decidieron quitarse la vida y de las que han muerto por asesinatos o de forma accidental siguen estando ahí que son almas en pena y son estas mismas las que llaman y las que obligan de cierta forma a las personas a tirarse uno de los vigilantes que se encarga de cuidar este lugar afirma que una vez estando en una habitación sintió que alguien lo llamaba y que de un momento a otro el ambiente se puso muy frío y que es un frío que él nunca había experimentado antes se dirige a la puerta que es el lugar de donde escucha su nombre y al abrirla frente a él aparece una monja esta es una de las presencias que más se conocen en este lugar esta monja en la vida real sufrió un accidente de tránsito mientras iba como en un autobús y cayó pues por accidente valga la redundancia en esta zona otra historia que involucra esta aparición o este espíritu es la que cuenta Francisco Huacaneme que es un habitante del sector él afirma que mientras dormía empezó a escuchar ruidos extraños y los perros del sector también estaban muy albrotados estaban ladrando llegó un momento en que todo el ruido se acabó y él trató de conseguir el sueño pero escuchó como lo llamaban casi al mismo tiempo empezó a sentir como el cuarto empezaba a ponerse muy muy frío después de esto este hombre decidió salir de su casa y a lo lejos pudo ver una figura que luego reconoció como una monja él se preguntó que estaba siendo una monja en este lugar a estas horas y luego vio como poco a poco ella se dirigió hacia una de las montañas y desapareció en la oscuridad otra de las muertes de las cuales se tiene registro es la de Alberto Campos que fue una de las personas que dejó una nota no culpen a nadie de mi muerte ni digan otra cosa que lo siguiente estaba satisfecho de la vida y no quería vivir más a mi padre tenga valor para no demostrar su pena a mi amor te quise y muero con el deseo de que no sufras demasiado a mi hermano mucho juicio de ahora en adelante una historia muy similar fue la que vivió María Prieto que era una joven de 18 años que provenía de una familia muy distinguida ella tiene una historia muy curiosa porque justamente antes de tirarse de este lugar le tomaron una foto dejó que alguien le tomara una foto antes de tirarse por la ingratitud de mi novio me confundo en la profundidad del misterioso santo del tequedama María eso es todo espero que les haya gustado mucho este video yo desde hace tiempo he querido incorporar cosas como paranormales en el canal porque es algo que me gusta muchísimo desde que estoy muy pequeña y creo que esta es una forma en la cual me siento bastante cómoda cuéntenme en los comentarios ustedes que les parece le mando un saludo muy grande y muy especial a estas tres personas que están por acá gracias por ser de las primeras en comentar mi video anterior y también a todas las personas que me miran de verdad muchísimas gracias por estar aquí si les gustó este video no se pueden olvidar de suscribirse a este canal compartirlo, darle like, dejar un comentario eso me ayuda muchísimo y tampoco se les puede olvidar pasar por mi instagram mi usuario es kingsof con doble g king de rey en inglés y sof de mi nombre mi pañoleta es de mi mamá se la robé hace muchos años sé que ahorita están de moda y por eso me la quise poner y mis arcillos son de rey en bogota les voy a dejar el arroba por si quieren ir a chismosear no me están pagando por mencionarlos pero si fue pues los arcillos fueron un regalo y me parece que se ve súper chévere con pues con esta pinta que tengo ahorita sin ser más los dejo ir pueden ir amigos nos vemos en el próximo video chao chau 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 chau